Bienvenidos amigos a otro video tutorial de www.magentaradio.com Hoy vamos a aprender a crear un blog Uno puede crear un blog desde una página web O en este caso lo vamos a crear desde nuestro Google Si ustedes tienen una cuenta de Gmail pues eso va a facilitar las cosas Aquí vamos a buscar Blogger en este icono Y nos va a decir aquí crear tu blog Damos clic Y nos muestra las cuentas de Gmail que tenemos disponibles Yo voy a utilizar esta de acá abajo Ustedes van a utilizar obviamente la de ustedes Y van a colocar su respectiva contraseña Y así vamos a entrar propiamente a la aplicación Blogger Que es donde estamos creando nuestro blog Aquí nos va a pedir que le coloquemos un título al blog En este caso yo voy a colocarle empresarial Y acá abajo es importantísimo que la dirección pues sea una dirección particular O sea una dirección que hable de lo que nosotros vamos a hacer Nosotros vamos a colocar aquí un nombre En este caso voy a colocar G Empresarial Y abajo él nos coloca el complemento que es blogspot.com Vamos a comprobar la dirección Y aquí tenemos un pequeño problema y es que la dirección ya aparece O sea alguien ya utilizó ese nombre para un blog Entonces podemos empezar a hacer cambios Recuerden que la terminación blogspot.com no cambia Sino de ahí hacia atrás Nosotros jugamos con el nombre Yo le voy a colocar G Empresarial 2031 Y aquí cuando sale el chulito significa Que la dirección está bien O sea ya es la nuestra Luego en la parte de abajo Él nos muestra los temas sugeridos Que es como la parte visual de nuestro blog Yo le voy a dar clic aquí en sencillo Y le doy crear blog Efectivamente aquí ya se creó la parte del administrador del blog Costado izquierdo El menú de edición Y en esta parte es donde nosotros vamos a colocar propiamente el contenido Hay varias maneras de generar contenido Y aquí le vamos a dar ver blog Él abre otra ventana Y pues simplemente nos muestra el nombre que habíamos escrito Y pues no tenemos nada que mostrar todavía Entonces volvemos a nuestra página de editor Y como les decía se puede crear Contenido desde páginas o desde nueva entrada Como es este caso Como lo voy a hacer en este momento Le coloco a esa entrada un título Que va a estar pues directamente Ceñido al tema que yo vaya a tratar O al contenido que le quiera agregar En este caso coloco grado décimo y once Y el tema es teorías administrativas Todo lo que yo haga en este espacio Es lo que se va a publicar Puedo insertar una imagen como en este caso Y cuando se insertan las imágenes Él nos sugiere O que subamos desde nuestro computador la imagen O que en el blog propiamente ya se hayan subido algunas imágenes O que en los álbumes de Google Tengamos algunas imágenes que nos puedan servir Como en este caso También puede ser desde el teléfono O desde la webcam Pero en este caso yo prefiero hacerlo Desde el ordenador Desde el computador Ya que muy probablemente Podamos tener fotos Que contengan la información Respecto de la actividad que se va a crear Para este tutorial simplemente voy a Subir una imagen cualquiera Busco en mi carpeta de imágenes O donde ustedes la tengan guardada Y como en este caso Voy a subir cualquiera Solamente para que se den cuenta Cómo funciona En este caso voy a subir esta imagen Aquí la carga al blog Pero debo seleccionarla Y luego darle añadir Y efectivamente aquí ya la colocó Si la quiero más grande Doy clic acá O si la quiero extra grande Acá Aunque yo les recomiendo Que las dejemos Grande Para que se vea la publicación Debo dar clic aquí en este botón Que dice publicar Y aquí primero que todo Se creó la entrada Y para ver el blog Le doy clic acá Y entonces ya nos va a aparecer El contenido que acabamos de crear Grado décimo y once Tema teorías administrativas Y la foto que coloqué Que pues lo ideal sería Que fuera del tema a tratar Cerramos acá Y seguimos en nuestra página De editor Vamos a crear otra nueva entrada Y en este caso va a ser El mismo tema Pero voy a cambiar Algunas cosas del contenido Eso depende de lo que cada quien Decida mostrar Coloco el nombre de la entrada Teorías de la administración Y aquí Voy a colocarle Ver video Uno puede colocar video De varias maneras En este caso La primera Que vamos a ver Es insertar directamente Un video Desde Una de las opciones Que nos ofrecen acá Que es subir un video Es decir Que tengamos un video Ya guardado en nuestro ordenador O desde youtube Buscando un video O desde los videos de youtube Que tengamos Si tenemos un canal propio En este caso Yo voy a colocar acá Desde youtube Y le voy a colocar Teorías de la administración Y Ya la plataforma de youtube Nos va a ofrecer De acuerdo a ese criterio De búsqueda Pues algún video Voy a marcar este Y le doy seleccionar Y aquí ustedes notarán Que ya Montó el video Aquí se nos Corrió un poco El título Bueno aquí Lo borré Le doy Control Z Para deshacer Y más bien Voy a correr acá El video Para que me quede El título Allá arriba Listo Todo esto Prácticamente Se maneja Como si estuviéramos En powerpoint O incluso en word Le doy publicar Y miren Que aquí ya aparece Otra entrada Y voy a mirar Como va nuestro blog Ver blog Ver blog Y ya tenemos Nuestro título La entrada anterior Y la entrada nueva Entonces Si La persona que ve nuestro blog Estudiante O un visitante Común y corriente Da click Acá Pues efectivamente El video Se va a empezar A reproducir Y si ellos quieren Hacer alguna participación Pues escriben aquí Algún comentario Y nosotros Pues los vamos a ver Como los vería Realmente Todo el mundo Si dejamos Esa parte Público Entonces ellos Escriben Le dan publicar Y nosotros Vamos a ver Los comentarios Que nos envíen Aquí tenemos Entonces La entrada Grado Décimo y once Y vamos a suponer Que algo Nos faltó O que queremos Agregar algo A esa entrada Entonces Lo que hacemos Es editar Y para editar Aquí le voy a actualizar Pero para editar Me voy acá Grado décimo y once Editar Es decir Que voy a escribir Algo más A juntar Otro link Otra gráfica Cambiar de imagen Lo que quiera hacer Y lo que haga Pues ya saben Que lo publicamos Y revisamos Eso que acabamos De corregir Lo revisamos Si quisiéramos Eliminar esa entrada Porque no era Lo que estábamos buscando Le damos a eliminar Aceptamos que se elimine Vamos a revisar El blog Y pues efectivamente Ya desaparece Ese contenido Que habíamos creado Es muy fácil Realmente Quitar Y poner Es importante Tener previamente Construido La información En un word Por ejemplo Y si lo hacemos En imágenes Pues tener guardada Previamente La imagen En este caso Vamos a suponer Que voy a editar Esta entrada Y que voy a borrar Este video Entonces aquí Lo señalo Le doy Suprimir Y ahora voy a mostrarle La segunda manera De enlazar Un video Entonces Voy a colocar Ver video aquí Y sobre la palabra Aquí Que puedo mover Para la izquierda O para la derecha O centrarla Sobre la palabra Aquí Voy a colocar Un link Entonces la sombreo La selecciono Y le doy enlace Aquí me está pidiendo La dirección Del video Cierto Entonces Si no la he copiado Previamente Me voy a Youtube Y Ahí en la plataforma Youtube Voy a buscar Un video Que sea de mi agrado O que corresponda Al tema Que estamos mostrando En este caso Voy a escribir aquí Teorías Administrativas Y voy a buscar Un video Pues que Ya había Observado Y que me pareció Muy interesante Que es Diferente Al que ya habíamos Colocado Y es este de acá Ustedes verán Aquí Que lo estoy abriendo Y yo puedo O copiar La dirección Desde arriba O aquí En compartir Copiar Cuando yo le doy Copiar Ya El computador Guarda En la memoria Esa dirección Y luego le doy pegar Me aseguro Que aquí Quede seleccionado Abrir enlace En una nueva ventana Le doy a aceptar Y Vieron ustedes Que aquí Cambio el color A azul Porque ya está Linkeado Cierto Es decir Ya se colocó Un link Vamos a ver Nuestro blog Y efectivamente Cuando uno da Click sobre La palabra Aquí Ya Lo va a Redireccionar A una nueva Ventana Donde se va a Reproducir El video Que habíamos Seleccionado Cerramos Cerramos Acá Y ahora Pues Volvemos A nuestra Página De editor Vamos a Ver otras Herramientas Más Y eso será En el próximo Video Chao Chao